Estamos entrando en la zona de tolerancia de Jojutla, en donde niñas menores de edad llegan a estar aquí esclavizadas. Vamos siguiendo, aquí nos están guiando para ello. Tiene bares y hoteles y tables que se llaman Amazonas. Y aquí podemos ver trencitas muy chicas que... que están aquí, en esta zona. Muchos hombres, muchas jovencitas que están aquí en esta zona. Vámonos porque está muy feo esto. La zona donde está la esclavitud aquí. ¡Wow! ¿Cómo se va a buscar la bolita de regreso? Pues regresate también a las cartas que lo ves. Aquí vienen en moto. Aquí una caseta de seguridad pública. Mira nada más qué bonito este lugar. Donde la caseta de seguridad pública sirve para cuidar a los tratantes. Terrible. Creo que ahorita ya no voy a tomar porque... Sí me pudieron haber visto, ¿verdad? Pero bueno. Muchas gracias a nuestros amigos de aquí de Jojutla. Están preocupados por esta zona. Terrible saber que esta zona aquí es tolerada por las autoridades. Y aquí en la entrada vimos también a una policía, a una persona en la policía, que en lugar de estar deteniendo a estos criminales, están cuidándoles. Y aquí en la policía, están cuidando de la policía, están cuidando de la policía. Terrible. Estados Unidos y medio de la policía, están cuidando de la policía, ellos lo están realizando por situaciones. InteCAT mł Maryland, el parjón de vienen de la policía, Tenno Medina 5000 favourite es parte de la yGU Publitzada. Y luego se va a pasar por las ventas de la policía. Vale, está listo. Gracias por ver el video.